En el uso de la palabra, el diputado Alejandro Rodríguez. Gracias, señor presidente. Quiero destacar cómo se ha hecho en este momento la manera coordinada y el espíritu colaborativo con que las comisiones de finanzas y de comercios se ha abordado este asunto, que en el fondo es una cuestión, presidente, de justicia social. Porque ¿qué otra cosa es, si no injusticia social, que decenas de miles de pequeños y medianos comerciantes de cada rincón del país estén financiando desde hace años las ganancias especulativas, especialmente de la banca privada extranjera en el país, que tiene dos, tres, cuatro, cinco, seis días esos fondos rindiendo intereses, cuando no son fondos de ellos? No son del cliente porque el cliente compra y obtiene el producto. Son del pequeño y mediano comercio, no son de los bancos. Por eso yo destaco que hayamos avanzado con tanta claridad en la definición de este proyecto y eventualmente en esta aprobación, porque significa un paso complementario a los visibles y destacados esfuerzos que, por ejemplo, está llevando adelante el Banco Central de la República Argentina, mejorando la inmediatez de las transferencias y trabajando por ampliar la inclusión financiera. Me permito hacer una reflexión, que no es una advertencia, pero que se la digo a la banca privada extranjera con mucho respeto, pero con más firmeza. No se les ocurra inventar vericuetos y dejar de colaborar para que se haga efectiva esta ley si la aprueba el Senado. No corresponde que nadie haga nada en contra. Y, por supuesto, desde el Congreso de la Nación, los vamos a estar mirando. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Rodríguez.